Oh yes, preparado para sufrir, Demencia Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo Y hoy vamos a jugar a este juego llamado Demencia Que es un juego de terror tan raro Me he visto un poco el vídeo de Flamingo y me ha dado la idea para subir esto Y bueno, los juegos de terror tampoco es que me vayan mucho Pero creo que va a ser algo gracioso Y he visto que... bla bla bla, no sé qué Tampoco sé de qué, no me he visto todo el vídeo Pone, juega a este juego bajo tu propio riesgo Y aquí pone algo en... En... En Indie En Indie, no lo miran en traductor para nada, eh Vale, perfecto Básicamente pone lo mismo aquí que aquí Así que vamos a darle al potencial al juego Bueno, nada más de entrar se ve esto Esto Y aquí tenemos como un guión así, vale Teclas básicas Vale, perfecto Play, venga Eh... Chapter 1 Ahí está Go, let's go A ver Ojo Ah, el menú, vale, vale Nada, nada Ostras Among us Coalaton of devil presents Demencia Vale, estoy en un baño Y... Ah, no, pues vale Se ha descabado el baño Vale Bathroom door No hay luz o nada No hay nada, tío ¿En serio? Ah, vale, vale, vale Joder, qué susto, tío Vale, por ahí arriba nada Por ahí tampoco Así que vamos para abajo El teléfono El teléfono Madre de tu coche, tío Básicamente decía que... El aspecto o algo así del... Ah, el reloj Joder, qué susto, tío ¿Tú por dónde hay que ir ahora? Y... She's gone You're past You need help Tú, es que no sé qué hacer, tío Mona Lisa Ah, aquí hay una puerta La hemos abierto, tío Espérate Música, por favor No podemos poner música o algo Epico Music Vámonos La he abierto, ¿no? A ver, tenemos por aquí ¿Qué su...? Buah, me cago en todo, tío Si solo eso me ha dado ya Ah, vale, es un cartón, tío Joder Aquí está el oso Tú, tío Es que me ponen esta música, tío Lámpara Door Oh, no ¿Para dónde voy? Es que no sé qué hay que hacer en este juego, tío You are being watched Pone open with caution ¿Qué es esto? There's no power light Vale, ahí no me voy a meter porque creo que es... Creo que tengo que ir por aquí ¿Dónde estoy? Ah, ¿qué? ¿Qué es esto? No internet Batería Cargando Zfinder ¿Zfinder dónde? No puedo jugar al dinosaurio aquí de Chrome Connection on Es que la música es lo que más odio, tío Que me está poniendo la música todo rara, tío Aquí ¿Aquí qué hay? Una teleplasma Vale, o sea, tengo una llave Y esa llave la tengo que usar en... Aquí No Aquí Me cago en todo Apaga la televisión Va, por aquí se puede subir Me cago en todo, tío Me cago en todo Vale Find the hand Un chroma key Otro cartón, ¿no? Mira, ahora mismo me estoy cagando en todo, o sea, porque... La música que te ponen... Uf, la música, chaval La música lo hace todavía... O sea, la música hace que dé más miedo Y yo había post... Que ya he apagado la tele, tío Me están timando Ahí no hay nada Tú, ¿por qué soy una música de carnaval o algo así, tío? ¿Cómo? ¿Dónde? Esto no estaba aquí antes, tío Y... ¿Qué está pasando, tío? Me cago en... Joder ¿Dónde estoy? Oye... Pájaros, 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 pájaros... O sea, por aquí no puedo pasar, ¿no? Ahí hay una llave ¿Cómo la cojo? Pájaros, pájaros... Oye... Vale, ahí está Ah, se ha cerrado la puerta Me cago en todo, tío, se oyen unos gritos Joder, qué susto, tío ¿Cómo? Si estoy aquí, ¿no? Vale, según tengo visto Tenemos que volver al sótano de antes O sea Al del pasillito ese No sé, ahora mismo no sé dónde estaba ¿Cómo? ¿Dónde estoy? Ah, what's this? Estoy en un bucle infinito o algo He salido, he salido, a ver, a ver, a ver, a ver No voy a cometer el mismo fallo otra vez Tenemos que ir al sótano para encontrar la llave Vale, 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 vale Lo encontré, lo encontré, lo encontré Es aquí, es aquí, es aquí, es aquí Aquí tiene que haber una llave que nos va a... Esa llave... Ah, aquí está, la que no hemos cogido antes Aquí O sea, en una puerta cerca de las escaleras Y es que esto como una casa todo rara Es como que tiene dos escaleras, dos plantas de arriba Tengo que ir a las otras escaleras Aquí no ¿Era esto? Vale, me acabo de dar cuenta de que llevo grabando ya media hora de grabación O sea, llevo ya media hora de grabación Y he estado investigando Y en la sala que hemos estado antes que habíamos abierto Al lado de las otras escaleras había como Un código en la pared Esto es una mierda Esto es una mierda Me cago en esta porquería Ojalá se muera ese hijo... Y tenías que ir a Pastebio o algo así Y usando la herramienta de esa página web Tenías que como convertirse esas letras y números a un código Que vamos a insertar aquí Y el código es 5, 7, 1, 1, 2, 9, 5 Check Ahí está Wi-Fi ¿Cómo? Vale, o sea que ahora Habría que mirar una cosa en el PC Pero en plan son... Te salen como noticias del juego Que han capturado niños y no sé qué Y etcétera Pero soy muy perezoso y no voy a mirar eso Tío Qué pereza me da Vamos a ir directamente al grano O sea, sería A... Habría que ir por aquí Habría que ir A donde... Vale, habría que ir aquí Y aquí en este pasillo Hay que ir Sería hacia adelante una vez Vale, vale Sería hacia adelante una vez Sin contar la otra Sería una vez hacia adelante ahora Dos veces hacia la derecha Otra vez Y una vez hacia la izquierda Y estaríamos aquí Ah Ah Oh No lo he pasado Totalmente sin ayuda, eh La verdad es que lo he pasado bastante mal En los saltos Y es que Por ejemplo En el relámpago Donde aparecía la cara esa Yo soy bastante fácil de asustar Epic Cat Scene Bueno, pues Yo creo que Hasta aquí el vídeo El juego está bastante bien creado Oh, Chapter 1 Ahí está El juego está bastante bien creado Ojo Yo creo que va a haber un Chapter 2 Demencia Van a hacer un Chapter 2 Fijo Así que bueno Comentar Suscribiros Y darle al like Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!